Hola, buenos días, bienvenidos. Queda muy poco ya para este detox. ¡Qué bien! Y hoy vamos a trabajar una creencia posibilitadora fantástica, maravillosa. ¿Has pensado alguna vez que tú te merecías lo mejor? ¿Sí? ¿Has vivido alguna experiencia desde este lugar, desde creer absolutamente que tú te merecías? ¿Tú lo merecías? ¿Merecías lo mejor? ¿Merecías lo que te estaba pasando? Esta es una creencia posibilitadora y es bellísimo sentir, saber, vivir mereciendo esta vida. Merecemos ser bien amados, merecemos una buena comida, merecemos bonitas relaciones, merecemos un trabajo ideal, merecemos crear el mundo en el que queremos vivir. Lo merecemos. Así que vamos a trabajar con ella. Lo de siempre, la escribimos en un papel, me lo merezco, y lo ponemos en el suelo, nos ponemos de pie. Ahí está. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a centrarnos, como siempre, con la crucelta. Abrimos el canal. Inhalamos, vertical, inhalando. Al exhalar, volvemos al centro. Al inhalar, abrimos el canal horizontal. Y volvemos al centro. Y en el centro, nuestras semillas. Silencio, quietud, espacio. Nuestra flor de loto, abriéndose con los mantras. Tú existes, eres única, eres especial, tienes valor, eres importante, tienes mucho para contribuir a este mundo. Eres bienvenida, eres bienvenido. Y con esta flor nos abrimos en un estado de apertura total, de atención, desconexión, descontención. Y di para ti, estoy aquí, estoy aquí. Y ahora, vamos a buscar una experiencia donde hemos vivido esta creencia al 100%. Donde tú hayas sentido que merecías lo que estaba sucediendo. Entonces, una vez que la tienes, y si no la tienes, recuerda el truco del como si. Haz como si. ¿Cómo sería yo funcionando si creyera que me lo merezco? Sí. Entonces, entramos en la experiencia, o en el como si, y la revivimos. Observa lo que ves, inventario externo. Escucha lo que oyes. Siente lo que sientes en tu piel. Y ahora, un inventario interno. Observa qué imágenes pasan por tu mente. Observa qué te dices internamente. Y observa, ¿cuáles son tus emociones ahora aquí, en este momento? ¿Qué es lo que, qué movimiento hay interno? Y observa qué bonita que es esta experiencia. Y qué fuerte que es esta creencia. Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. Inhala profundo. Y llevamos las manos al pecho para anclar esta experiencia aquí, en el pecho. Eso es. Que todas las células se acuerden de esta creencia y de vivir desde aquí. Me lo merezco. Abrimos los ojos, damos un paso hacia atrás. Y bailamos. Inhala, la vertical. La cruce delta. Exhala en el centro. Abrimos el canal horizontal. Nuestros seres queridos, antepasados aquí. Horizonte, horizonte. Volvemos al centro. Nuestra semilla, nuestra flor. Y vamos a la apertura. A la atención. A la conexión. A la contención interna. Iré para ti. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y ahora con esto damos un paso y traemos esta creencia. Me lo merezco. Yo me lo merezco. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Observa. Cómo es vivir desde esta creencia. Te lo mereces. Me lo merezco. Visualiza tu día con este mantra en tu cabeza. Y en tu corazón. Y en tus células. Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. Haciendo y deshaciendo. Me lo merezco. Me lo merezco. Inclinamos nuestro pensamiento al corazón. Damos las gracias. Suspiramos juntos. Abrimos los ojos. Y a por el día. Recuerda. Te lo mereces. Me lo merezco. Que tengas un día maravilloso. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao.